Ahora que no estás y que te has marchado, ya no podré tocar ni besar tus dulces labios. Sola mi alma se ha quedado con tu recuerdo. Duele, duele. Y esto es una exclusiva más de Publicidad en Cruzito. Hasta Alabama, allá, en la Unión Americana. Y una vez más, y una vez más. Los mágicos. Para el mundo, para el mundo. Duele haber quedado sin tus besos, sin tus caricias, sin tu cuerpo. Estar perdido en el silencio, la soledad, ay cómo duele. Sin ti, mi amor, no pasa el tiempo. Y poco a poco voy muriendo. Tu adiós me sigue consumiendo. ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Oh, no. Parecía tan fácil continuar con lo nuestro. Pero ya estaba escrito que un día perdería tu amor. Duele, y en este corazón no lo entiende, que nadie de abandono se muere, a menos que tú seas mi gran necesidad. Duele saber que ya no voy a tenerte, que yo no dejaré de quererte, aunque esta vez perdí para siempre. Tú no sabes, amor, cómo duele. Me duele saber, que ya no te tendré, y que jamás volverás a mirar. Y seguimos, y seguimos, enamorando tu corazón. Y para ti, y para ti, con amor, con amor. Parecía tan fácil continuar con lo nuestro, pero ya estaba escrito que un día perdería tu amor. Duele, y en este corazón no lo entiende, que nadie de abandono se muere, a menos que tú seas mi gran necesidad. Duele saber que ya no voy a tenerte, que yo no dejaré de quererte, aunque esta vez perdí para siempre. Tú no sabes, amor, cómo duele. 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 Duele.